Tenemos dos años de pandemia que ha sido imposible realizar nada. Hoy en día toda la juventud está deseando que tengamos fiesta, que tengamos abrazos, que nos juntemos, que nos toquemos y que tengamos sensibilidad y no con otros. Todo el que venga será acogido con cariño además. En este pueblo sabéis que os acogemos a todos. Que disfrutéis de estas fiestas, que nos acompañéis en nuestros actos y que todo sea alegría, terpeñas y gozar del baile y de las rondallas y de todo el espectáculo que hay. Vamos a empezar la presentación. La presentación se va a hacer por turnos. Se presentará primero a las reinas del 2022, luego se presentará a las reinas infantiles y después se presentará a las reinas del 2020. Pues muy orgullosa y emocionada porque desde muy pequeña pues estamos muy ilusionadas porque llega este día. ¿Cómo son las fiestas de Eurrea? Son lo mejor, lo mejor del mundo. Nerviosa y a la vez relajada porque ya ha pasado a las fotos que a lo que estaba yo pensando y ahora falta lo peor ya, la presentación como tal, pero bien, bien. Para todo es fiesta. Aquí todo lo que se pueda es fiesta porque nos juntamos todos y es lo mejor. Cuando se juntan todos es lo mejor. Hombre, pues me siento muy contenta y orgullosa de poder estar aquí y representar a toda la juventud de Eurrea de Gaén. Después de dos años de pandemia yo creo que ya tocaba un poco de fiesta y de celebración todos juntos con familia y con los amigos sobre todo. Hombre, la gente de Eurrea, ¿yo qué voy a decir? Pues súper bien, la verdad, los amigos y la familia y muy bien, muy bien. Me siento como si fuera la reina de la noche. Lo vivo con muchísimas ganas, ilusión y sobre todo que no lo voy a olvidar nunca este día. Pues mi familia, sobre todo la parte de mi madre, ha vivido aquí todos los años y mi madre se ha criado aquí. Entonces desde pequeñita siempre me han traído aquí y ya lo considero mi segundo pueblo. Pues hombre, la verdad es que mucho orgullo porque llevamos muchos años queriendo ser reinas y pues al final que se pueda después de esto del COVID, es una alegría la verdad. Mi familia, sí, han sido de aquí siempre así que, pues bueno, más o menos mi familia es lo que me vincula aquí al pueblo. Y desde pequeña he estado aquí y pues bueno, llegar aquí no puede ser de pequeña, así que poder ser de mayor, la verdad es que me hace mucha ilusión. Es una presentación muy esperada porque llevamos tres años esperando y sobre todo las reinas de 2020, pues llevan tres años esperando que las chicas lo llevan con mucha ilusión. Bueno, tampoco tengo mucha experiencia yo en salir a un artenario, pero bueno, las chicas, ellas llevan mucha ilusión. Entonces que se lo pasen bien, que disfruten y sobre todo en las fiestas de agosto, que disfruten. La gente de Urrea en fiestas es muy abierta. De hecho, yo creo que cada vez viene más gente, cada vez nos estamos extendiendo más. Antes solo éramos de la comarca, pero ahora cada vez viene más gente de Alcañiz, de Andorra, de pueblos más lejanos porque les gusta mucho. En el 2020 queríamos ser reinas. no se ha podido por circunstancias que han pasado, y ahora con muchas ganas, mucha ilusión, llevamos esperando mucho tiempo, ya lo he dicho, y nada, deseando disfrutar un montón, que sea ya la presentación en sí, y nada, eso. No sé, el ambiente que hay es lo que más me gusta, luego estar con mis amigas, la peña, todo, en general las fiestas. Pues que todo el mundo se lo pase muy bien, y hace dos años que queríamos que pasara este día, y pues disfrutar todos, y que sea un día súper especial, para todos, incluso para nosotras, y único. Pues también que nos la pasemos súper bien, que fuera de malos rollos, fuera de todo el tema de pandemias, y que olvidemos todo, y que todo el mundo se lo pase genial. Bueno, este día es muy especial para nosotras, porque por fin podemos celebrar este día, que ya hace dos años lo perdimos, y mucha ilusión como el primer día, y ver la felicidad de nuestra gente, un momento muy orgulloso para nosotras. Correa es un pueblo muy bonito, con la gente maravillosa, que aquí os acogeremos en todo momento, y a pasarlo bien, y a unico, mucha juerga. Pues llevamos dos años esperando, así que, bueno, pues pasárnoslo sobre todo muy bien, y mucha juerga después. Bueno, aparte son súper divertidas, te lo pasas súper bien, mucho entretenimiento, y las personas de aquí, pues muy bien, todo muy bien. ¡Viva San Roque! ¡Que viva! ¡Que viva Urrea de Gaen! ¡Viva! 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 ¡Viva!